Hola, bienvenidos a Tu Cosima. Aquí en el canal Cosmovisión, hoy los estamos saludando con nuestro programa especial de Safran, que es nuestra marca patrocinadora, desde un lugar muy bello, es el restaurante San Carbón, que es uno de los lugares más emblemáticos que tiene la ciudad de Medellín, lleno de árboles, es una zona bastante natural y bonita, aquí con el chef Mauricio Rueda disfrutando de Sardilla, que nos acompaña, no sé si la pueden ver o de pronto ahorita la van a apreciar ustedes, y hoy tendremos algo obviamente muy especial, Buena Cocina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, claro que sí, como lo acabas de decir, hoy venimos con otra muy buena opción de cocina creativa, hoy vamos a involucrar mucho las pastas, espectacular esta vista y esta compañía detrás de nosotros, la ardillita, seguida la invitamos a que participe aquí. Me gusta usted, claro, hoy Mauri nos ha traído unas pastas y él lo ha dicho, Cocina Creativa, y esas pastas tienen una mezcla de salsa de queso chipotle, aprovechando uno de los grandes productos que tiene Safran, que es la salsa chipotle, un producto novedoso, que ha gustado mucho, que a propósito viene en un nuevo empaque de 200 gramos, ahorita les contamos más sobre estas novedades, pero yo creo que es buen momento, Mauri, para empezar con los ingredientes, que lo has dicho, es creativo, pero es fácil y sencillo. Claro que sí, lo acabas de decir, son las nuevas presentaciones de la casa, de la marca Safran, son presentaciones 200 gramos, ahí sí es para cualquier tipo de público, desde la ama de casa, o aquel cliente que la necesite trabajar en un supermercado o en un restaurante. Buenísimo, sí señor. Vienen sorpresas, muchas sorpresas con estas nuevas presentaciones. Hoy lo que queremos hacer es, vamos a utilizar la salsa directamente del mismo empaque, ¿cierto? Anteriormente, o tradicionalmente, nuestras recetas las tenemos en este tipo de recipientes, pero hoy vamos a involucrar un proceso más manual, ¿cierto? Para que ustedes en sus casas lo repliquen de la misma forma con cualquier tipo de salsa. Sí. Como siempre digo, o sea, saquémonos de la cabeza de que una salsa simplemente es para acompañar o una comida rápida, o los acompañantes de ciertas comidas, como lo son unas papas a la francesa, o simplemente involucrarse con ensaladas, o con ciertas preparaciones. Sí, yo creo que ya con Zafrán hemos sido muy abiertos a mostrarles a todos ustedes en casa de cómo poder involucrar día a día estos ingredientes sin irnos muchísimo más allá, o sea, sin ser un producto hostigante, sino un producto a la medida. ¿Y qué más que lo vamos a demostrar hoy con esta receta que vamos a preparar? Van a verlo, y sí, lo que dice Mauricieto, como vienen estos nuevos empaques de 200 gramos, son muy fáciles de usar en la aplicación, en las recetas. Entonces, hoy vas a tener chipotle. Vamos a hacer la mezcla de queso, salsa de queso, con la salsa de chipotle. Ah, qué bien. Entonces, esa fusión la podemos llamar queso chipotle. Queso chipotle, sí. A pesar, a pesar no, le vamos a agregar también una muy buena cantidad de una mezcla de queso, queso mozzarella y queso tipo cheddar, ¿cierto? Que ya lo tenemos acá rallado. Qué bien. Y finalizamos con un espejo de guacamole, de la salsa tipo guacamole de Zafrán, y montamos ya todos los ingredientes sobre este espejo. Impresionante. Entonces, producto de Zafrán, aquí tienen salsa de queso cheddar, con su nuevo traje de 200 gramos, se tiene nuevo vestido. Tenemos también la salsa chipotle de 200 gramos, y la salsa tipo guacamole. Es correcto. Y el resto de los ingredientes, Mauricieto los cuenta. Claro. Ya hablamos de Zafrán, entonces empecemos por acá. Tenemos por acá aceite de oliva, es el medio graso con el cual vamos a darle cocción hoy a los mariscos. Hoy vamos a trabajar con el 100% camarón, ¿cierto? Ustedes saben en casa que a nosotros nos gusta variar mucho el tipo de proteínas. Hoy está hoy camarón, o ustedes van al mercado y encuentran este tipo ya de langostino, también pues es de la misma familia, pero simplemente que varía es el tamaño, ¿cierto? Tenemos por acá un cuartico de mantequilla. Ustedes pueden utilizar con sal o sin sal, dependiendo pues del gusto. ¿Y margarina o mantequilla? Mantequilla. Preferiblemente que sea mantequilla. Ok, o lo que cada quien quiera, pues. Sí. Dos dientes de ajo finamente picados. Miren esta delicia, lo que les hablaba, la mezcla de queso mozzarella con queso cheddar, pues ya hoy en día es muy fácil ir a un mercado y encontrar ya un paquetico de esta mezcla. Se consigue así. Sí. Tenemos por acá unas aceitunas frescas, ricas, que le van a aportar un toquecito de acidez a esta preparación. Buenísimo. Tenemos por acá unos brotecitos de mezclum. Son unos brotes, son familias de las hortalizas, ¿sí? Son muy utilizadas tanto para el tema de acompañar, es decir, parte visual, mejorar parte visual o complementar un poco la parte de sabor, pero también la podemos involucrar mucho con la parte decorativa. Hoy en día vemos mucho los platos que son adornados con flores comestibles. Cuando hablen de brotecitos dentro de una receta, se están refiriendo a este tipo de producto, al mezclo. Muy bien. Tenemos acá unas cuatro hojitas de albahaca finamente picadas, también para el tema decorativo. Y tenemos ya nuestras pastas, estos son espaguetis, ¿sí? Lo mismo en el mercado, encontramos gran variedad. Me llamó mucho la atención, es el color, son unos espaguetis que son base de verdura, entonces van a complementar mucho toda la parte visual. Entonces vamos a arrancar haciendo nuestra primera preparación, que es la mezcla de la salsa queso chipotle. Bueno, pero entonces vámonos a un corte. Dale, me parece. Yo me voy a salir un poquito del libreto. Mauri, ven, vamos para este balcón del deck del restaurante San Carbón, que además tiene una comida rica y que también utilizan los productos safrán. Vamos a ver la ardilla en qué va. Dale. ¿Te parece? Ya volvemos. Llegó el nuevo trifac, safrán, con sus empaques de 200 gramos, chipotle, queso cheddar y guacamole a un tamaño de todo tu gusto. Encuentra el combo en la tienda online y recibe un delicioso obsequio. Disfruta de todo el sabor de safrán ahora en Bogotá. Ven y visita nuestro punto de venta en el Centro Comercial Centro Mayor Plazoleta Principal. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!